Soy muy fan de... todo lo que sea otaku. Creo que conozco cualquier manga o anime que sea famoso. Estaría bien que Alisa, que es la tesorera, me acompañe a esta reunión. Seguro esta va a ser algo. Una pregunta, Suo. ¿Acaso tú sientes...? Por supuesto que lo amo. Más que a nada en este mundo. ¿Qué me dices tú, Alisa? Estoy segura de que sientes algo por Masachika, así que ¿por qué no me lo dices? ¿Estás enamorada de él? Y quiero que me digas la verdad. No lo sé. Pero no dejaré que te lo quedes. ¡Dos es mío! Llevámonos. Tenemos trabajo que hacer. Siento que acabo de cometer la locura más grande de mi vida. ¿No crees que estás muy cerca? Es que en Rusia se tiene la creencia que si una chica se siente a la esquina tendrá mala suerte. Dicen que la gente soltera que se sienta en la esquina no se casará nunca. Samush y Eshurana. Pues sí, obvio. Apenas tenemos 15 años. ¿Te molesta si nos desviamos un rato? ¿Eta mi espitaña, da? ¿De verdad eso es lo que estaba esperando, Alia? ¿Pasó algo con Yuki? Todo bien. ¡Yuki! ¿Qué demonios hiciste ahora? Por ahora nadie puede vencer a Yuki. ¿Qué le pasa? Lo dice como si fuera invencible. ¿Sí me estás escuchando? Por supuesto que sí. Solo estaba algo distraída con mi helado. De hecho, sí se ve muy rico. Si tú no tienes ganas, te voy a obligar a que las tengas. Prueba un poco. Esto es perfectamente normal en Rusia. ¿Es en serio? Es obvio que está mintiendo. ¿Entonces los besos indirectos son así de comunes en Rusia? ¿Quieres probar? Espera. Se me olvidaba que a Alia no le gusta la comida picante. ¡No te pases tanto con Alia! ¡No molesten! Quisiera presentarles a alguien. Mi nombre es Ayano Kimishima. Y soy de la clase 1C. Es un placer. Ayano. Ayano.